Mira, la verdad que es un hecho, o sea, penoso, ¿verdad? Yo te digo de forma personal, ese avión cruzó por aquí cinco minutos antes de que pasara la tragedia, o diez minutos antes. O sea, yo lo vi el avión, hasta me quedé mirándolo, tú sabes, y eso le puede pasar a cualquiera, o sea, fue un accidente. Entonces, es una pena porque creo que él andaba con su familia, con niños. Entonces, es triste porque le puede pasar a cualquiera, a cualquier artista. No solo un artista, a cualquiera. Entonces, es lamentable y ahí tú tienes que repensar las cosas y ves que la vida es frágil. ¿Qué te digo? Entonces, es penoso, es penoso. A mí me dio, todavía es chocante pensarlo porque nosotros hemos traído artistas que se han montado en ese avión, ¿entiendes? Donde creo que nosotros mismos nos hemos montado en ese avión, con artistas. Entonces, le puede pasar a cualquiera, es un accidente. Es un accidente como pasa en cualquier parte del mundo. Tocó aquí, esa es la pena. Es verdad. Perfecto. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicaridad. GenteRD.com Viva expresión de Pablo Bodolfo. Lightspe entra en el marco. Viva expresión de la México. Viva expresión de la México. Volviva expresión de 그�ere. Viva expresión de laático. Viva expresión en la seguridad de攝 probleme. Viva expresión. Viva expresión.